Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes que desde allá, desde sus casas están pendientes aquí de Clix. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien Juan, estoy muy contenta acá de nuevo. Después de tanto tiempo nos reencontramos y retomamos Clix con todo ese universo tecnológico. Volvemos ahora a hablar sobre esas cosas que nos gustan, sobre esas innovaciones que cambian día a día al mundo. Así es Mariana. Mariana, hoy tenemos un programa cargado de muchas sorpresas, de mucha tecnología y un montón de avances tecnológicos que traemos también para todos aquellos, para los pequeños, para los grandes, para todos, todos en familia ya para que disfruten desde su casa. Así es Juan, hoy vamos a tener un programa súper divertido así que no se despeguen de esto que se llama Clix Universo Tecnológico. Clix Universo Tecnológico Así es nuestro tema de hoy, es algo muy interesante, es muy innovador y se trata del reconocimiento facial. Mariana y es que esta es una tecnología que cada día pues con este mundo tecnológico que traemos el día de hoy pues ha avanzado. Y aparte que el reconocimiento facial uno cuando dice eso pues no sé, pronto allá en las casas, ¿qué cosas se les vaya a venir a la mente? Por ejemplo Mariana, ¿a usted qué se le viene a la mente cuando piensa en reconocimiento facial? Pues con reconocimiento facial inmediatamente me remito a lo que sale en las películas que uno pues llega a una persona y se para pues frente a alguna máquina que reconoce su rostro y pues le da acceso a algún lugar o a algún vehículo o cosas así. Así es Mariana, bueno, a nuestros televidentes los vamos a invitar a ver la siguiente nota para que entremos un poquito más en materia y entendamos un poco de esta tecnología que se llama reconocimiento facial. La técnica de reconocimiento digital de un rostro ya es una realidad. Este video llega gracias a BBC News Mundo. Pásense por su canal y suscríbanse. Pero ¿cuál es la tecnología que permite a una computadora identificar a una persona por sus características faciales? La compañía Face First de Los Ángeles ofrece sus servicios de identificación facial a la policía y a los aeropuertos. Para reconocer un rostro, un algoritmo usa 16.000 puntos de referencia y lo mejor del sistema es que permite escanear millones de rostros en tiempo real y compararlos con una base de datos. Todo esto puede ser hecho simplemente con un teléfono inteligente y en el futuro un policía podrá incluso identificar sospechosos con una cámara en sus gafas especiales. Los propulsores de esta tecnología aseguran que podría haber evitado tal vez ataques como el de las Torres Gemelas en Nueva York, ya que había grabaciones de los autores del atentado en aeropuertos y estos individuos ya estaban registrados en base de datos. Pero aún hay problemas con esta tecnología. Requiere una imagen de frente de buena calidad para hacer una comparación y esto puede ser un obstáculo cuando lo único que existe de un sospechoso son grabaciones de cámaras de seguridad. Para resolver el problema, el reconocimiento facial podría ser combinado con otras técnicas. Imaginen que en el futuro se use tanto el reconocimiento facial como el del iris, el lóbulo de la oreja y la manera que alguien camina y todo se utiliza en forma conjunta. Si el reconocimiento facial dice es Spencer y la forma de caminar también, no hay dudas de que es Spencer. Hacia eso vamos. Otro potencial problema, según sus críticos, es que el reconocimiento facial permitirá que seamos identificados en todo momento, por lo que será cada vez más difícil en el futuro proteger nuestra privacidad. En las televidentes, el sistema de reconocimiento facial es una aplicación que es dirigida por un ordenador que permite reconocer a él ciertas facciones o ciertos puntos que nos identifican. Así es Juan, este ordenador lo que hace es buscar en una base de datos que tiene almacenado la información de los rostros de muchas personas y la compara con la información del rostro de la persona que se encuentra en ese momento dispuesta al reconocimiento facial. Es una tecnología muy, muy chévere que aporta mucho y se menciona mucho en el tema de la domótica, pues se utiliza en las casas para que sean un poquito más tecnológicas, más agradables y sea más fácil. Aunque muchas personas siguen prefiriendo el reconocimiento de huella o algo que se está viendo mucho es el reconocimiento del iris. Así es Mariana, sin embargo, tú tocas un tema muy importante y es que no solamente el reconocimiento facial está aplicado a la telefonía móvil, como Mariana ahora bien lo decía. Por ejemplo, en la forma en la que nosotros desbloqueamos nuestro teléfono celular, lo podemos desbloquear de varias maneras. Una de ellas es mediante huella digital, otra es mediante un patrón y la otra es mediante reconocimiento facial y reconocimiento de iris. O sea, toda esta tecnología abarca un sinnúmero, un sinnúmero de aplicaciones que nos permiten y nos facilitan un poco más la vida y son más como del uso cotidiano y diario. Por ejemplo, vamos a desbloquear nuestro celular con tan solo mirarlo. Entonces uno mira el celular y él inmediatamente se desbloquea. Esto es una tecnología que, bueno, aquí entre nosotros les voy a comentar que el sistema iOS de Apple pues tiene dentro de sus componentes una aplicación para desbloquear el celular mediante reconocimiento facial. En Android también está presente, sin embargo, carece de ciertas habilidades que tiene el reconocimiento 3D facial que tiene iOS. Por eso digamos que alguna persona parecida a nosotros, puede ser una hermana o el hermano gemelo, en fin, puede reconocer el celular y desbloquearlo y acceder a nuestra información. Mientras que en el sistema operativo de Apple, pues esto nunca va a pasar porque cada persona con una huella digital pues tiene algo que es diferente en su rostro a pesar de tener algunas inminitudes. Entonces, nunca, nunca van a ser los mismos rostros, siempre va a tener alguna particularidad a la cara y esto hace que el reconocimiento mediante algoritmos sea mucho más complicado y sea más exacto. Aunque este sistema de reconocimiento facial pues es para proporcionar cierto nivel de seguridad, estos sistemas también hay que indicarlos que tienen un índice de falla, que si bien es muy reducido también puede fallar y pues yo preferiría más como una contraseña que proporciona mayor seguridad al reconocimiento del rostro. Por ejemplo, el mío se podría confundir, no sé, con el de Marilyn Monroe. Mariano, sí, sí. Obvio, sí, sí, a mí me confunden. Sí, qué pesar Mariana, Mariana. Sin embargo, Mariana, como bien lo decíamos anteriormente, eso tiene muchas, muchas aplicaciones. Imagínense que la inteligencia de los Estados Unidos y la inteligencia de otras superpotencias mundiales también han visto esta tecnología con buenos ojos y han optado, por ejemplo, para hacer seguimiento a personas, a determinadas personas en temas de espionaje, por ejemplo. O de pronto cuando hay una circular de la Interpol que están persiguiendo a alguien, un villano o un criminal así bien malo, pues entonces están utilizando esta tecnología para reconocer los rostros. Y digamos que dentro de un porcentaje está 80 sobre 100, es decir, que es muy certero a la hora de reconocer una facción. Y también funciona si la persona está caracterizada como otra, incluso en estos temas de espionaje, así tenga una peluca, tenga unos ojos de otro color, también funciona este reconocimiento facial e inmediatamente sale pues como los datos de esa persona. Y es algo que yo digo, se ve mucho en las películas, en las películas futuristas desde hace varios tiempos y que ahora ya lo tenemos en muchas partes, por ejemplo, en algo tan común como es nuestro teléfono móvil. Mariana, súper bien y a la aplicación que trae este reconocimiento facial, el uso tecnológico que le estamos dando al día de hoy. Bueno, como todo, Mariana, depende también del uso que le vayamos a dar, pues hay usos que pueden ser muy aplicados como a la vida diaria y otros usos que son un poco más comerciales, más industriales, como el avance tecnológico que traemos el día de hoy. Bueno, televidentes, los invitamos a una pequeña pausa de mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Clix, Universo Tecnológico. ¿Sabías qué? El canal comunitario Amaga TV lleva su señal mediante fibra óptica a todos nuestros hogares. La fibra óptica es un filamento de material dialéctrico que permite la transmisión de comunicaciones telefónicas de televisión, entre otras a gran velocidad y distancia, sin necesidad de utilizar señales eléctricas. ¿Sabías qué? Esta distribución se hace desde la cabecera hasta los puntos de los nodos ubicados en Minas, Camilo C y en la zona urbana, alrededor de 13 kilómetros de fibra óptica. Con esto, nuestro canal incursiona las nuevas tecnologías y se prepara para en un futuro poder prestar los servicios de telefonía, internet y televisión. Gracias a estas incursiones tecnológicas, podemos garantizar que nuestra señal llegue a los rincones más apartados donde tenemos presencia y que toda nuestra comunidad pueda disfrutar de los 71 canales que tenemos para el disfrute de todos. El canal comunitario Amaga Televisión posee una de las cabeceras más modernas del suroeste antioqueño. Mejoramos en infraestructura para toda nuestra comunidad. Además, contamos con 71 canales activos. Un canal comunitario con una programación variada y que va dirigida hacia la comunidad. La cabecera es el centro de la red encargado de agrupar y generar los diversos contenidos que se van a transmitir por la red. ¿Sabías qué? Y llegamos a la mágica sección de tu aplicación hoy, consintiendo a esas personas que les gusta tanto la música, andar por ahí caminando, bien sintonizados con sus artistas favoritos, les traemos una aplicación que les facilitará mucho escuchar esa música favorita de ustedes y se llama Música. Ana Juan, cuéntanos un poquito más. Bueno, María, pues cualquier persona pensará que esta es una aplicación más para escuchar música, pero puede estar equivocada. O sea, aquí realmente les traemos aplicaciones que realmente marcan un poco la manera en la que nosotros hacemos las cosas y en especial este reproductor nuevo que se llama Música y que encontramos en el Play Store. Entonces, Mariana, vamos a conocer un poco y ampliar la información mediante esta nota que preparamos para todos ustedes sobre esta mágica aplicación. Este video llega gracias a Pixel Custom. Pásense por su canal y suscríbanse. Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que estén de lo mejor. Y así es, como ya lo notaron en el título del video, hoy les vengo a compartir un nuevo y excelente reproductor de música y estoy 100% seguro que les va a fascinar, ya que tiene una característica muy particular y similar a la de Spotify. Así que ya no les adelanto más y vamos a conocerlo, pero antes te invito a que te suscribas si aún no lo estás, deja tu buen like, comparte este video en tus redes sociales y con tus amigos y sin nada más que decir, yo soy Anthony y estás en Pixel Custom. Chicos, recuerden que el link de descarga de este maravilloso reproductor lo encuentran en la descripción o también en los comentarios. Y bien, el reproductor tiene por nombre Musicana. En su lujosa pantalla principal tenemos todas nuestras canciones ordenadas verticalmente. Añadido a esto también tenemos los álbumes, los artistas, listas de reproducción, géneros y también carpetas. Pero como vieron, me salté una pestaña que dice En Línea. Y a esto me refería cuando les dije que tenía una característica muy particular y similar a la de Spotify. Desde aquí vamos a poder escuchar canciones que no tengamos descargadas en nuestro dispositivo. Simplemente le picas a la lupa y buscas la canción que tú desees. Yo, por ejemplo, no tengo descargada esta canción que dice Friends, pero desde aquí la puede escuchar sin ningún tipo de problema. Aparte de esto, la misma aplicación, el mismo reproductor nos recomienda nuevas canciones. Si le damos en la flechita podemos añadirle alguna lista de reproducción, por ejemplo, a favoritos. Y se agregaría aquí en este apartado que dice favoritas. Más abajo tenemos Top Artistas, que serían los artistas más reconocidos o más sonados. Y más abajo tenemos Top Charts, que serían las 50 canciones más sonadas en Spotify, en iTunes, en Billboard, etc. El reproductor también cuenta con un potente ecualizador. Puedes cambiar a Normal, a Classical, Dance, Flat, Hip Hop, etc. Añadido a esto puedes ajustar el amplificador sin ningún tipo de problema. Desde los ajustes tenemos ajustes generales, por ejemplo, filtro de duración, temporizador de sueño, re-escáner, etc. En el apartado de audio puedes poner pausa en las llamadas telefónicas, pausar al retirar los auriculares. En el apartado personalizar podemos poner el reproductor a pantalla completa, elegir entre los diferentes temas de reproducción y aparte de esto también mostrar la de la portada del álbum. En apariencia podemos seleccionar diferentes tipos de fuentes, añadir un widget adaptivo y animación entre pestañas. Debajo de apariencia tenemos dos pestañas más que te recomiendo que lo cheques por ti mismo, ya que no quiero hacer el video demasiado largo. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este potente y excelente reproductor de música. Tres cosas que me han gustado de este reproductor, el modo online, su apariencia y que es muy personalizable. Así que en descripción te dejo el enlace de descarga. Y pues nada, hasta aquí el video. Ya sabes que puedes compartirlo en tus redes sociales y con tus amigos. Déjame tu buen like para seguir trayendo más contenido. Sin nada más que decir, yo me despido. Cuídense, adiós. Mariana, televidentes, como lo habíamos mencionado anteriormente, antes de la nota, estábamos presentando una súper aplicación para escuchar música en nuestro celular. Sí, ya vimos que es súper fácil de manejar, no tiene pues gran complicación. Y algo que me gusta mucho de la aplicación es que tiene ecualizador, 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 mariana, ecualizador. Eucualizador, espero me concentro. Que permite adecuar la música acorde a nuestras necesidades. Por ejemplo, si no nos gusta escuchar la música tan alto, si sentimos que se escucha muy agudo o que no se escucha clara la voz del artista, podemos ahí adecuarla a como nos guste. Mariana, una de las cosas súper bacanas que tiene esta aplicación es que es muy sencilla de manejar, tiene una interfaz intuitiva, lo cual permite al usuario tener un fácil manejo de ella, también nos permite tener otras opciones avanzadas, como tú bien lo habías mencionado anteriormente, que son los ecualizadores. Los ecualizadores nos van a permitir esclarecer un poco la voz, organizar los bajos, organizar brillos, en fin, hasta la persona que tenga un poco de conocimiento sobre el manejo del audio, esta es la aplicación ideal para que se divierta no solo escuchando música, sino también organizando sus temas musicales. Incluso si no tienen pues el conocimiento sobre el audio también lo pueden hacer porque es relativamente fácil, es solamente manejar los niveles y listo, Juan, entonces vamos a probar la aplicación, es muy bonita, es muy fácil de manejar, es libre de toda esa propaganda que encontramos en muchas otras aplicaciones, que me hace muy chévere. Bueno, Mariana. Y también nos encontramos la música por categorías y también de la música más escuchada en otras aplicaciones, las encontramos inmediatamente, abrimos la aplicación, así que también nos permite estar un poco más en contexto con lo que se está escuchando actualmente. Bueno Mariana, vamos a probar esta aplicación, es una interfaz muy bacana, el icono de la aplicación es este que está acá, un icono entre, pues con la gama de azules y verdes, le vamos a dar clic ahí, inmediatamente ella nos aparece con esta hermosa interfaz, una interfaz muy bacana, donde también tenemos como una especie de top de cinco canciones que nos presenta la aplicación. Es decir que cuando nos conectamos a internet, también ella nos presenta ciertas recomendaciones para que como usuarios podamos explorar esa música. Bueno, en todo caso a nosotros no nos interesan esas, sino que nos interesan las que nosotros tenemos descargadas y que descargamos previamente en nuestro teléfono celular. También la podemos descargar desde la misma aplicación. Así es, o sea que esto también es súper lineal. Ya habíamos presentado Mariana otras aplicaciones que permiten descargar música, esta es otra alternativa la cual nos permite no solo descargarla, sino reproducirla y todo en el mismo lugar. Entonces bueno, aquí como les dije, está esta interfaz que nos presenta el top cinco de canciones más sonadas. Aquí cuando presionamos el disquito nos aparece las canciones o sonidos en MP3 que están presentes en nuestro teléfono móvil. Pues yo ahora bien no escucho mucha música pues descargada, sino que la mayoría de música la escucho online. Entonces pues esto lo escucho porque me parece que es más cómodo, no tengo que descargar nada al equipo y en fin. Pero entonces aquí yo tengo unas. Y ahora muchos espacios más prácticos. Entonces aquí yo tengo unas que son por ejemplo, a ver. Me voy a olvidarte Ricardo. Esa yo la descargué. Si ustedes recuerdan, en uno de los episodios anteriores le descargamos esa canción a Mariana porque es uno de sus artistas favoritos. Entonces Mariana vamos a darle click a esa canción. Bueno, vamos a subirle un poquito el volumen. Inmediatamente aquí nos aparece este interfaz, una interfaz oscurita y nos aparece el botón de play. Entonces vamos a darle y esperamos unos segunditos. Es súper bonita y se puede ver la carátula del disco. Depende de dónde la hayan descargado. Esa es la música que le gusta a Mariana. Es una canción genial. O sea, yo tengo el mejor gusto de música, así que también les recomiendo que escuchen a Ricardo Armona. Bueno, ¿qué es lo llamativo de esta aplicación? Queridos usuarios, y televidentes de este mundo digital de click. Es una aplicación sencilla, rápida, fluida, de una interfaz sencilla que nos permite el manejo fácil de la aplicación musicana y manejar un reproductor muy llamativo, moderno, sofisticado, Mariana. Sí, es una aplicación muy, muy chévere, así que la recomendación es para que la descarguen en sus teléfonos y puedan disfrutar de toda esa música tan divertida. Bueno, Mariana, antes de pasar a nuestra siguiente sección, yo quiero mandarle un saludo muy especial a todos esos televidentes que están pendientes de este universo tecnológico, que de igual manera están aprendiendo y adentrándose también en el mundo de la tecnología, como tú y como yo. Un saludo muy especial para nuestras instituciones educativas, aquí en nuestro municipio de Amagá, un saludo muy especial para los televidentes de Ciudad Bolívar y los televidentes de Andes, que están muy pendientes de este universo tecnológico de click. Así es, un saludo para todos ellos y como acá en Clips, hablamos mucho de los videojuegos, nuestra sección del corresponsal está muy relacionado a los videojuegos, que nuestro corresponsal se fue de algo como un concurso donde estaban todos los gamers de la región compitiendo para demostrar quién es el mejor. Ay Mariana, va súper bacano, allá nuestro compañero Jolfri estuvo en un campamento donde participó con varios gamers del departamento de Antioquia, esto apoyado gracias a la misma gobernación que vio la importancia de darle también a conocer a la comunidad gamer un pequeño espacio para el reconocimiento de sus habilidades en los videojuegos. Entonces, sin más preámbulo, Mariana, vamos a ver esa... Vamos a ver que está muy interesante. ¿Cómo le fue? Vamos a ver. Hola Tecnoparceros, nos encontramos en el Centro Comercial Monterrey, en el marco de la celebración Gamer 2018. Esta es una celebración, una festividad para todos los jóvenes aficionados a los videojuegos. Entonces, desde el Centro Comercial Monterrey les vamos a estar transmitiendo y les vamos a estar compartiendo todo lo que tiene que ver con este evento preparado para todos los jóvenes de Antioquia. El municipio de Amagá tiene seis cupos, entonces también vamos a tener seis jóvenes aficionados a los juegos, juegos como FIFA, LOL, Fortnite, en fin, una cantidad de juegos que ustedes se van a dar cuenta que son súper interesantes. Entonces, hay una cantidad de premios que los jóvenes se pueden llevar y hoy estamos desde acá, desde el Centro Comercial Monterrey, llevándoles a ustedes a través de este programa tan importante para que también sigan conectados con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tecnoparceros, hemos llegado al fin de este encuentro de Gamer 2018. Fue un evento en grande, fue un evento pensado para los jóvenes, fue un evento en donde se congregaron alrededor de 400 jóvenes de del departamento, y en fin, fueron muchos los premios, muchas las posibilidades, la participación, las estrategias de juego, aquí el Centro Comercial Monterrey, y en estos tres días se lució, se llenó de jóvenes, y gracias al programa de Antioquia Joven, gracias a todos los que hicieron realidad esta experiencia, gracias a los participantes, gracias al canal Amaga TV, gracias a los participantes del municipio, y bueno, nos vamos a encontrar en otra oportunidad para seguir llevando a sus hogares todo el contenido que tiene que ver con Gamer 2018. Súper genial este campamento, sinceras felicitaciones a todos los chicos que participaron, que se atrevieron a demostrar sus habilidades, a salir detrás del mundo de la virtualidad, a mostrarse un poco más en público, a demostrar esas capacidades que tienen para los videojuegos, súper genial. Mariana, súper bacano, y como podíamos apreciar en las imágenes, vimos una gran cantidad de jóvenes, de jóvenes adultos que también participaron de esta congregación que amalgamó a mucha cantidad de gamers, entonces súper bacano, ahí vimos diferentes juegos, juegos que se juegan en línea, juegos de consolas, el Just Dance, que tenemos también un ganador aquí, del Just Dance, súper bacano. Entonces no eran simplemente los videojuegos que pueden ser muy fáciles, no hay que estar sentados, sino que también tenía un poco más para movernos, para dinamizar más con nuestro entorno, y estuvo súper genial, se ve súper bacano ese encuentro, ese campamento que además estuvieron ahí, fueron tres días en que ellos estuvieron rodeados del mundo de los videojuegos. Mariana, bacanísimo, y qué bacano que desde la gobernación de Antioquia, desde las mismas autoridades, cientes de control, estén muy pendientes también de los gamers, y que les den ese espacio que se merecen, porque es una comunidad que está creciente, que gracias al mundo de la tecnología, hoy pueden entretenerse en línea, mediante muchos videojuegos M.O.R.P.G. que se pueden jugar basados en internet, como por ejemplo el Love, que ya nosotros hablamos de ese, que es League of Legends, y una gran cantidad de juegos que podemos encontrar en línea. Bueno, Mariana... Y tuvimos, hay que resaltar lo que tuvimos, muchos representantes de la región, que también tuvieron muy buenos resultados, así que sí, ellos se merecen una gran felicitación de parte de Clip. Bueno, aplausos para ellos. Bien, Mariana, ¿para qué otra sección vamos? Ay, para lo más divertido, para esos momentos de ocio, en los que ustedes no tienen nada que hacer, que se diviertan, viendo algo muy agradable, todo lo que nosotros les recomendamos acá en Clip, precisamente es nuestra sesión del recomendado, y les traemos un anime, pues que también fue manga. Muy genial. Muy genial, que trata también, volviendo al mundo de los videojuegos, también gira en torno a la trama del anime, gira en torno a ese mundo. Mariana, hoy traemos un super anime que se llama Overlord, pero para traerles un poquito más a ustedes de conocimiento sobre el anime que vamos a ver el día de hoy, los invitamos a ver la siguiente nota para contextualizarlos un poco sobre este anime. ¡Gracias! Este video llega gracias a ALT de anime, pásense por su canal y suscríbanse. Offer your pitiful life to me without resistance. Do this and there will be no pain. However, if you refuse, I swear here and now, you will die painfully and in despair for your imprudence. You wanted a massacre, you'll get one. ¡Suscríbete al canal! 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 un nombre, y listo, eso es todo, Mariana, estás en carrera, ¿cierto? Puedes salirte de la carrera, Mariana, para que le demostremos a nuestros televidentes cómo funciona. Bueno, entonces, yo previamente, como lo había mencionado, ya tenía Mariana agregada en el videojuego, entonces, ahora lo que vamos a hacer es, Mariana, ¿ya lo encontraste? Bueno, lo que vamos a hacer mientras Mariana termina de cuadrar ahí su teléfono, es darle en una pestañita donde dice Marianita, entonces, vamos, ese es el personaje de Mariana, entonces, listo, ya la agregue, ya espero que Mariana se conecte, y le doy jugar, entonces, esperamos, y ahí me aparece Mariana, Mariana. Y también ahí aparecen otros jugadores que se conectan a la carrera. Listo, entonces, vamos a ver cómo nos va. Bien, Mariana, vamos a hacerle go. Eso. Uy, es muy divertido el videojuego, caen muchas trampas, la idea es llegar de primero. Tiene diferentes pistas en las que, en esa carrera de obstáculos, también nos encontramos unos poderes. Son potencializadores en el videojuego que nos permiten adelantarnos, colocar trampas para que la otra persona que está detrás del videojuego, pues, evidentemente no gane antes que nosotros. Entonces, eso es como lo más llamativo. Aparte que es un juego bastante, bastante adictivo, ¿cierto, Mariana? Sí, súper, súper chévere. A ver, vamos a darle apreciaciones, Mariana, del videojuego, ya que tú previamente lo jugaste. Sí, es un videojuego muy chévere, tiene unos personajes súper lindos, los poderes que a uno le lanzan, son muy tenaces. Por ejemplo, Juan, ¿tú en qué posición vas? Voy en la posición 3. No, yo voy en la posición 3. Es que yo creo que no estamos conectados, creo que nos conectamos mal, ¿no? Sí. Pero espere, yo termino aquí la carrera para que volvamos a hacerle. Listo, quede segundo en esta. Mariana, ¿en qué quedó? De tercera. Listo, vamos a esperar. Bueno, como era de esperarse este videojuego, naturalmente que, pues, al ser tan bueno, tiene también pausa o pauta comercial. Entonces, aquí, pues, ya después de que yo jure el videojuego, pues, ya me mandó a una pauta comercial, donde yo solamente le doy X y ya me salgo. Bueno. Me voy a la pantalla de inicio. Tú eres banana. Voy a buscar. Banana. Sí. Me voy a conectar con Mariana. Hijo de ese nombre que... Es Interprep Banana. Eso es un nombre que me escogió al azar Google. En un... En el Play. Ya me eligió. Dele que sí. Ah, pero no. Listo, ya Marianita está acá. Listo. Entonces, vamos a jugar ahora sí. Vamos a mirar cómo nos va. Vamos a esperar a que nos eligan una pista. Yo soy la primera. Mariana es la primera. Mariana es la que tiene la matica encima. Y yo soy el osito azulito. Listo. Ah. Empezamos mal, Mariana. Ay, Juan Gabriel, ¿cómo? Uy. Bueno, Mariana es un ardillito y yo soy un osito. Bueno, bueno. Bueno, los gráficos también son de resaltar. Es una aplicación demasiado... Pues no pesa tanto el videojuego. Realmente es muy, muy llamativa. Es una interfaz muy bonita. O sea, unos gráficos muy, muy bacanos, muy llamativos. Mariana dice que va de... De segunda. ¿Y tú? De último. ¿Ya ganó? Sí, ya. Pero quedé de tercera. Ay, no. No, yo quedé de cuartos. Ahí va detrás de Mariana. Me fue como a los perros en misa, mejor dicho. Definitivamente. No, es que Juan Gabriel no sirve para esto. No, no, Mariana. ¿Cómo que no? Pues vamos a jugar entonces esta última vez para darle... Ahora sí la... La apreciación. La apreciación del videojuego a nuestros televidentes. Entonces, los personajes son animalitos súper bonitos. Ahí también hay una ratica. Bueno, vamos a participar con un ratoncito. Ay. Ay, me quedé atrapado. Mariana, me embelecé. Yo pensé que era una abdillita. O sea, aquí lo importante es personalizar el personaje para que ustedes no se enreden. Porque hay muchos personajes que son similares. Entonces, la idea es como tratar de diferenciar nuestro personaje de los demás. Ahí voy detrás de Mariana. Ya voy por aquí con ella. Ay, Mariana se me acabó de pasar. Está de rato. Muy, muy, muy buena para este videojuego. Al fin encontró algo para lo que es buena. Ay. Era muy duro. Era buena, era buena. Ya voy de segundo. Próximamente de primero. Uy, llegué de tercero. O sea, Mariana llegó de cuarto. No pasamos esa posición. Bueno, ahora sí. Ahora sí las apreciaciones, Mariana. Sí, es un videojuego muy chévere. Tiene una presentación muy bonita. Los personajes. La manera de jugar. Tiene muchas maneras de personalizarlo. Si ustedes pueden ver en uno de los íconos, hay como un ícono de vestimenta. Y ahí pueden comprar todo. Personalizar su personaje. Valga la redundancia. Vamos a valer esa redundancia. Porque sí, muchachos y televidentes. Esta manera nos permite diferenciar un poco nuestro personaje de los NPCs. O de más usuarios que están participando en el juego. Entonces, aquí les traemos esta aplicación. Una aplicación muy genial. Un videojuego muy entretenido. Que encuentran en el Play Store. No se les olvide. Lo encuentran como Fun Run. Sí, todos tienen la manera de... F-U-N, R-U-N, 3. Eso, pues, de la pronunciación sería Fan Run. O sea, te diviertes corriendo 3, algo así. Sí, es muy, muy chévere. Así que descarguenlo ustedes y jueguen. Nosotros vamos también a estar conectados en este jueguito. Nosotros estamos muy entretenidos con este videojuego. Bueno, sin más preámbulo, Mariana, nosotros nos despedimos de ustedes. Los esperamos dentro de 8 días para que conozcan mucho más de este mundo tecnológico de clips, Mariana. Bueno, chao. Chao, nos vemos hasta dentro de 8 días. Bueno, Mariana, vamos a ver. Seguimos con la otra competencia. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!